Sale pues seguimos desde Los Cabos grabando por ahí una composición de su compa de Gran Montana que se llama Los Lujos que hoy me doy, acompañado por mis compas del Grupo Líder y esto dice más o menos así mi compa, márcale Me tocó perrearle desde morro pues desde el chamaco fue muy grande mi ambicio empecé de abajo desde ceros y allá en Mexicali donde creció el chaval las cosas cambiaron para algo mejor lo que tengo lo gané con mi sudor y el apoyo de alguien que su mano me tendió va a pasearme arriba de un B8 y con buen rugido también tengo a mi león y aunque me doy los gustos que quiero nunca me olvido de donde vengo y donde voy para mi carnal el chocoyo aquí estoy mi mano siempre tendrá sin condición mi mar y mi hermana también son mi adoración las envidias rondan sin hacer relajo para eso me pinto solo no me rago me gusta vivir la vida relajado mis negocios no descuido y atendamos y ya la vida no siempre he ganado la partida de mi viejo mi vida cambió responsabilidades llegaron poco a poco fui creciendo hasta ahora donde estoy los consejos que mi padre me dejó y los valores que en la vida me enseñó sabe que lo extraño y lo llevo en mi corazón cosas importantes en mi vida y amistades pocas pero con base a montón de las personas que están cerquita y el amor de mi güerita nunca me faltó a mi lado está desde que esto empezó va agarrando viada y sin bajar avión pensando a futuro apenas viene lo mejor va a gastar billetes, blue level en tragos me gusta la fiesta, tener buenos garros más minutos de Razer sino la Raptor me despido el vuelo ya voy levantando así no me 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 voy levantando